¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No!! Unha akong tubig Amang nakapasang bukas Salibay bukas ¿Qué? Ya, cuando ya está en el servicio, hay una contribución. ¿Qué? 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 ¿iful magnificencia ¿지는? ¿Yoh? ¿Eso Lovely? Síntembre. ¿Yoh lo van a decir el Title? ¿Yoh. ¿Qué? ¿Yoh? ¿Yoh? Lo dije de laements y authority, cremosalo para los Cel Luna yodos που han notado, Y si no lo hicieron. ¿Qué es lo que yo? ¿Tú sabes que se mató en el marco? ¿Eso? 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 ¿Pero qué? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eso es lo que vraag. No, no. No. Lea. Lea. Ven, yo. Lea. Lea. Araw? Huwag ka sunay. Huwag araw? Ano ka sonay osakyне falsch? No, no, no. 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 When I grew up, I wanted to be the president of the Philippines. Well, again, the pulse has come out with a recent survey showing Martinez Obrero to be on top. And this, of course, has already caused the other camp to immediately cry foul. They say that there are only two kinds of politicians in the country, those who win and those who were cheating. Be that as it may be, Genevieve Martinez Obrero is showing very good standing. And that is because she has always been a politician at home and she is very determined to become president. But what do you think? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No comment. Next question. Gagawin ko ang inutos akin. Sa ngayon, may ebidensya nagsasabing gumalaw si Senator Alcaraz kasama ang isang informant na labas sa directives namin para sa mission na yon. Ako ang pinagkakiwalaan para ilabas ang katotohanan. Yung ang gagawin ko. Dito, alam niyo naman po yung totoo eh. How can you let them do this to us? Sumusunod lang ako. Stop. Is that all you people know what to say? Yung seminar ba yan? Iha, maniwala. Maniwala? Kanino? Sayo? After what you said to the press? Sandra. Guys, kuya, you're not dad. Kung tataglapin mo lang lahat ng sinasabi ng so-called family friend natin, then just shut the hell up. Wala akong pwedeng sabihin ay kaluluwag ng damdamin ninyo. Pero kaya kami naging magkalibigan ng daddy ninyo ay dahil pareho kami naniniwala na ang batas ay batas. Maniwala kayo o hindi, magkapareho kami ng panin. Makakaalis na po kayo. Sir. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Isabel, manahat? Gracias por ver el video. Gracias. ¿Alguien a parar? ¿Alguien? 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 Ay, Dr. Neri. Relaxed lang. Nakakatulong sa'yo yan eh. Eh, it's been a while. ¿Aman si no kaya siya? Tame tayo eh. Malala niya. Alam mo naman na may dahilan, diba? Alam mo naman na naniniwala at naging mo sa patas. Alam mo naman yung batas yan. Wala nang tingulong sa'kin yung batas na yan. We're on the losing end, ma. Grabe na tayo sa kahihiyan. Okay, sige. Papunta na ako dyan. Mapupunta. Malabas. I can't stand being here. Hindi ka nakakatulong. Whatever. Last time I checked, you're still not dead. Kideli ka pumasok sa screen ha. verde bo'y kama-absent mo. No. Hindi, pumasok ka na bukas. Kayo kaya pumasok dun? Kayo kaya magtisang ma-usapan ng mga tao dun? Ha? ¿Vas a ver qué pasa? ¿Ves? No podemos pretendemos que todo el mundo es bien, Ma. Pero no podemos esto para la vez. Nosotros nos vamos a hablar en la gente. Es importante como nadie nos va a decir en la iglesia. ¿Se conoce que su padre? ¿Qué pasa, Ma? Sí, él se conoce a los padres. Pero no, nos vamos a dejar aquí. Porque sabemos que para que nos lo podamos a la luz. ¿Por qué? Because of his principles Because he's fighting for the country Because he's fighting for everyone For all the people He's fighting for truth He's fighting for everything Except us Ma'am It's a more This is a more No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sa tingin mo, nakaupo pa ako dito kung nahanap ko na. Sorry na. Bawal na pala magtanong. Kung kasing tangan mo yung mga tanong mo, talagang bawal. Ano yan, patingin? Eh, as usual. Ano yan, patingin siya nahanap? Anap sa niyata ka? Alam ko na nga yun eh. Pwede kumain muna. So, why would you think that... Ano yan, patingin siya nahanap? 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 Ano yan, patingin siya nahanap No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 O, samanga ang tú piwari. Gusto ka nahumuhin nung matapos nito. Oh, tangina, Isabel. Hindi ko na kaya. Gano'n kumakita yung pamilya ko. Huwi na ako. Mandalay. Nung nakignap ako, I don't know how many nights y cuánto días estaba en esa zona oscura. Solo quería que el ayudara. En un buen camino o en un malo. Pero se salió, y tú me salvaste. Me gustaría que te desechemos. Te ayudara a todos los que me ayudara. Por eso me estoy en la policía. Porque me dijeron que debemos proteger tus amigos de tu vida. ¡Vanilla, amor! ¡Mata! ¡Vayan! Digo, mamá, ¿eh? No puede ir a mi alza. ¡Vanilla, tu chico! ¡Vanilla, tu chico! ¡Vanilla, tu chico! No, 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 no. No, 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 no. Pero, ok, ok. Pagbibigyan ka, pero ngayon lang, ah. Pero, pagkatapos, magmumubuan ka na, kaya mo yon? No, 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 no. But ikaw. Kaya mo? Naku, buka akong ginagago. Kung hindi mo kaya, lumait ka sa harapan ko. Pwede bang maligo muna? Don, maligo ka, Don. Huwag mo akong pag-intayin, ah. Pag nainip ako, nakatulog ako mong gigisingin. Ito na, hindi, hindi. Ito na. Yes! Woohoo! Magandang gabi po. Maka taga kay Sufili. Pagbibigyan po ito. Pwede po ba kayong makausa? Everything. EASY! krijigyan! Pagbibigyan po ito. Pagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakako. Pagkakakako but Cantaba sa madababababababababababababababa. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No hay nadie sabía, sin nosotros todos los siglos. Si no, si no te descubren, sublos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién están? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Suscríbete a ti! ¡Apareceme! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Maya demgada! ¡Habamos de Filipinas! ¡Habamos de ti! ¡Habamos de ti! ¿Quién es el hospital? ¿Estas en cuenta muy desesperado? ¿Que? ¿Quién es el hospital? ¿Se has esperado a ti? No siquiera para 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 ti. No. Siquiera para 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 para. ¿Cómo es? T ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ay, no, en la vida! Abog na ako, María. Tapusin mo na ako, gusto mo. Kung hindi mo ako papatayin, paka walang mo. Paranay akong binibungtao sa suyo. Hindi ko alam na palikang. Tawad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.